Please don't stop the music Music, music Please don't stop the music Please don't stop the music Please don't stop the music Enviamos un cordial saludo Así es, un saludo y bueno La pasé muy bien, tenedigo y bueno Ay, bueno, la pasé muy bien, así es Y que invité a Ernesto Porque estamos en época de la vida Aunque es que ya me amable Tiene una práctica Y es una herencia Del trabajo, de labor De lograr tanto de la vista Como que nace el amor, pero también Esa sensación de que es Que es el que me amable Bueno, hay mucha influencia de otros países Y por qué no salen de estudios Y el dulce netamente mexicano Además, bueno, pues mucho hemos platicado de visitar Lugares mexicanos, ¿no? De invertir Music, music, music 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 ¿Cómo va Kiko, verdad? Exactamente, de dulce netamente mexicano Mexicano Las robitas No sé dulces con algún hombre De alguna caricatura Que los dulces netamente mexicanos Como es que son gallitas Music 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 Please don't stop the music 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 Please don't stop the music 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para la gente que le gusta el picante o no Que es la placa, ¿verdad? Bueno, comentabas el resto de los ingredientes, ¿sí? Así es Este mira, por ejemplo, para preparar Que es la placa, ¿verdad? Bueno, comentabas el resto de los ingredientes, ¿sí? Así es Este mira, por ejemplo, para preparar Listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!